¿Qué tal amigos de Análisis Pumas? Sean bienvenidos una vez más a este su canal, esta vez con una noticia que bueno ya llevábamos bastante tiempo queriendo escuchar y es el hecho de que si las mujeres Pumas femenil van a jugar de ahora en adelante a partir del compromiso ante León en marzo en el estadio olímpico universitario. Nosotros logramos estar presentes en lo que fue el último duelo, te dejo el link de la descripción, la sugerencia por aquí o cuando acabe el video. Ya empezaba el tema del COVID, no fue tanta gente como se esperaba, pero creo que lo que se vivió fue algo como mágico, algo histórico que incluso se sentía, como la afición, las voces que existían en el estadio eran más de mujeres que de hombres en las porras, en las boyas, en fin. Este partido realmente fue muy especial, afortunados los que lograron vivirlo, los que lograron presenciarlo y de ahora en adelante las futbolistas van a estar en el olímpico universitario, va a ser su casa y bueno no tocará más que cuando se pueda volver a la cancha ir a apoyarlas, tratar de asistir al estadio para que no quede solo en un apoyo de redes sociales, no quede todo en Ah, es que me quejé mil veces de que no jugaban en el estadio, pero nunca las voy a ir a ver, no, hay que tratar de que cuando se pueda volver, va a faltar un tiempo todavía, claro está, pero cuando se pueda volver ir a apoyarlas y tratar de involucrarnos un poco más en el tema de la femenil, no, sobre todo si son de los que, en los que exigen, de los que piden más cosas para la femenil, bueno, ahora ya van a jugar en el estadio, va a ser su casa, pero hay que, hay que apoyar muchísimo más este representativo que necesita, además de más reflectores, pues mucho más apoyo de, de la afición. Vuelven al estadio olímpico universitario porque ya jugaron ahí y ahora vuelven para quedarse, van a ser del olímpico también su casa y que mejor que venga en este torneo donde están líderes generales, hay fecha FIFA esta semana, pero viene un América Pumas la próxima semana bastante importante en Coapa. Esta decisión yo la aplaudo, era algo que ya les habíamos comentado cuando vino la asamblea de, la asamblea de dueños, aquí en este partido también hubo, hubo protestas feministas, hubo pancartas, lonas, bastante, bastante motivo lo que se vivió ese día. Pumas se quedó cerca de ganarlo, tuvo varias aproximaciones, pero bueno, el problema de la contundencia en anteriores torneos era muy, muy evidente. Déjame aquí en los comentarios qué te parece esta decisión y si en algún momento tú piensas asistir cuando se pueda, cuando sea todo más sano, más, más oportuno asistir al estadio si piensas ir a apoyarlas. Yo creo que es una grandiosa decisión, creo que ellas la van a aprovechar, va a ser un plus anímico, sobre todo ahora que insisto que están teniendo la mejor campaña desde la creación del equipo femenil. Déjame aquí en los comentarios qué es lo que tú opinas y bueno, nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias, hasta la próxima.